que tal juego amigos como están estamos desde la expo coleccionistas perdón estamos aquí también con ricardo y estamos en el stand de nobelmex que trae cosas bastante buenas queremos invitarlos para que las vean tenemos bien chidas podemos encontrar cosas desde la línea toki doki que está bien interesante en todas sus versiones y estos que de toki doki que abrimos que son como éste viene como si fuera un cereal pero lo abres y trae una figura está muy muy chido también figuras para que pintes tú mismo y seas 20 por ciento más genial personalización está padrísimo y bueno qué más tenemos en esta línea de masters of the universe este es como una sordena que haga bien chido que trae a los personajes principales trap jobs que lector lea y para nuestra tila y y he-man las figuras de disney la alegría esta furia lo chido arriba aquí están los de alguien que le sale el alien de arriba breaking bad todos estos son misterios de titan figures a ver qué es donde a ver cuál te sale pero bueno hay otra variedad de cosas mira por ejemplo palonda gamer aquí tenemos como un set de pacman salero este es sal y pimienta y está bien chido los vasos aquí la agenda de esta que está por acá el pacman es para que lo andas masajeando así mush 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 este este se pinta de colores con el agua está muy chido y la taza también y abajo tenemos la versión de nintendo está alguna una agenda de la princesa peach tazas de nintendo que prenden cuando les pones agua caliente y agua fría este también hay una libertad de game boy y acá abajo la cuestión de mario está el cubo y esto no es la taza del cubo rubik que si estaba alza un poco imposible tomarte lo como que como que al momento que la luz está derramando los lados tenemos más tazas este en esta zona mira las tazas de kiss están menos que jim simmons y este que se va el gato ah se me olvidó no me acuerdo de todos bueno entonces obviamente hay público aquí hay algo que a mí me encantó pues los voy a mostrar después nomás que se pueda ya nos metimos al estado entonces vamos a mostrar este cubo lámpara de mario pero están preparados están listos a mí está alucinante y lo vamos a aprender en ese de cubo rubik este es de tetris y aquí lo chido es que cada o sea hacen contacto con las partes de metal entonces tú puedes armarlo como el que quiera y va a seguir va a seguir este encendiendo al contacto está muy heavy como ustedes lo quieran acomodar y vale apenas 999 varen está muy bien bastante bien y recuerden que pueden pagar con tarjeta miren aquí están las bolas estas bolas de tesla que siempre me dan miedo porque parece que te van a dar toques pero no 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 o este mira el patelero en el escritorio A ver, ¿qué vas a hacer por acaso? Las lámparas de superhéroes La Batman Y Hogwarts Ya no pifó Es como esta Está así normal y prende Está bonito también Exacto, está bonito Y bueno, pues hay como muchas otras cosas más Más cuadros, hay cuadros venticulares Tenemos Estos de Son este para el estrés Pero aquí está The Legend of Zelda La rupia El corazón También padres Estas además de ser como Lámparas de lava, son bocinas Y de hecho sí traen agua Entonces, estas con el Ya parece de mover al ritmo de la música Y ahora Estas que son El artículo, se supone que estos Para que no parezca que son Lo que son, son este Estos son Termos, ¿no? Termos La cosa es que Estos van a Va a llegar Va a llegar la rata y va a decir Oh, tienen lentes profesionales Venga, ¿no? Se los van a llevar Tenemos autos de control remoto Radio control Tenemos mochilas Bueno, estas que son como Las llaman de cartero Porque son las que llevas acá Son pañaleras Ah, y es bien No, no, es una pañalera Pues no, pues aquí se va No creo que sea más bien pañalera Como multiusos, ¿no? Es multiusos, mira Y aquí pones la laptop acá atrás Tu libreta, tus plumas Ah, lo voy a intersinar Y aparte, ¿qué crees? Es este Tiene una cosa para que no Ehh El polergénico y todo ese tipo de Y mantiene el calor y el frío Bueno, también tenemos morrederos Este oso Es un oso bocina Este oso bocina Entonces tienes un oso con mucho estilo Lo puedes llevar a todos lados Llevas tu bocina Y aquí somos también como vendedores ¿Qué es esto? Minibot Ah, miren Son USBs De personajes Este es de Twilight De My Little Pony De Trooper Hay de Yoda también Y mira, ya hay varios personajes Aquí está Boba Fett Está Yoda Y Trippio Está padre Podemos ver que hay muchas, muchas, muchas cosas Ahora ya que Ya que podemos ver aquí de cerca Ya se me quedó Podemos abrir Vamos a mostrarles aquí con más Más en la versión pequeña del cuadro Este también hace lo mismo Pero este no trae pilas Pero también este enciende igual Y suena Entonces, ¿qué más querían ver de acá? Miren el Pac-Man O sea, para que no me No, no, no me mienten No, 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 no No digan que sigamos mentiras Es para que Volan 10-3 de Pac-Man Y bueno, muchas de estas cosas las puedes encontrar aquí en Novelmex Miren la mochila de Pac-Man Y además está Está como apta para Mira, aquí cabe una laptop Y unos cuantos cuadernos Estas son de la serie Mojo Life Pero estas que son las especializadas No tienen abuelita Mira, esta Es de Master Chief Estas sí son de las de cartero Y hay una versión del NSC Enterprise Tenemos el bolso este que le encantó a Cara Que es bien, o sea De hecho no parece nada Pero si lo ves de lejos Es la imagen del Master Chief Y aquí tienes para que pongas este Ah no, se abre completo de aquí Entonces es un bolso monedero Mira que interesante Exactamente Y van aquí Estas son del Master Chief Estas también es de De Star Trek Y acá también está otra mochila de Star Trek Está bien acá Saludos juego amigos Saludos juego amigos Estas baterías están muy sacadas No se las vieron Puedes cargar celular Baterías celular de R2 O de Lightsaber Y bueno Como ya habíamos mencionado El Force Trainer 2 Está aquí disponible Y mira le están probando ahí Para que vean que Que si jala en todos lados Star Science El volcán Y eso es para que hagas lava Para que tu Lámpara de tu cuarto Sea El de Dark Mall O Ah y además se rota O el que quieras El sable que quieras La lámpara de tu cuarto ¿Verdad? Sí Y aquí tenemos más Tenemos un planetario De las estrellas Estas son Juegos de Night Pest Este Estos son Son de luz ultravioleta Láser de luz ultravioleta Me da curiosidad A ver si un día Nos los mandan Estos de las estrellas Star Wars Science Y bueno el primer Ford Jedi Force Levitator Que tiene Otras cosas Y bueno Todo esto pueden encontrar No solo aquí en la expo Ah pero este es el que Les quería enseñar yo Vean nomás Pinky Cerebro De la QMX Está increíble Y arriba tenemos También de 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 Qfig Tenemos a La Mujer Maravilla Batman Harry Potter Desapareció No estaba aquí Juro que estaba aquí Bueno Todos los personajes De DC Comics Están acá ahora Harry Potter Es el Harry Potter Este lo puedes quitar Tiene un imán Ok Lo quito Está padrísimo Ese cuaderno Se ilumina La batiseñal El termo De Batman Esta lámpara Es la batiseñal Está padre Es el mejor Una de las mejores cosas Este que es el batiseñal Batman Poncho Ahí está Es el Batman Poncho Porque cuando salga la lluvia Tú puedes estar en la lluvia Con el estilo Haciendo Batman Está bueno Y de Zelda Mira La taza Que está increíble La taza La otra talla Las plumas atrás Las plumas atrás Las plumas Y de Dragon Ball Por cierto Hoy se pueden ganar Esta taza Mira Sí Chequen nuestras redes sociales Me tocó un video No sé qué Y aquí El juego De De Casino Del Joker Justamente Del Joker Está muy Pero muy padre Y el Super Pato Para que hagas mi patito De hule Bueno amigos Saludos ¿A qué hora cierran aquí? ¿A qué hora Este? Del Mex Y ahí también encontrarán Mucho de esto O sea Esto Más otras cosas En existencia Y que aparte Pueden comprar en línea Exactamente Por eso Lo de hoy Es comprar en línea Y bueno Juego amigos Pues muchas gracias Por acompañarnos Nosotros Ahí nos vemos Bye Bye